Un saludo muy especial para toda mi gente del diario en Huila, darles las gracias por todos estos años de cariño y contarles que regresamos a las fiestas de San Pedro el 3 de julio en el Club Campestre de Neiva, la fiesta de todos Carlos Vives y la Provincia.